Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia, vamos a tirar un poco de hemeroteca, y recordar viejas noticias que marcaron una vida de la televisión. Así vivimos en 2009, la primera ruptura en directo de Pippi Estrada y Miriam Sánchez. Durante el tiempo que duró, la relación de Pippi Estrada y Miriam Sánchez estuvo llena de altibajos, sobre todo, de crisis, muchas crisis. Aunque rompieron definitivamente en 2013, años antes, la pareja tuvo que hacer frente a una situación complicada. Corría el año 2009, cuando el ahora es concursante de pesadilla en el paraíso y su pareja hicieron públicos los problemas de su relación, por primera vez, en el plató de mujeres y hombres y viceversa. La tensión, se podía cortar con un cuchillo y fue Miriam Sánchez la que rompió su silencio, y que dejó a todo el mundo boquiabierto. Echamos la vista atrás para recordar cómo se vivió aquel tenso momento, en el siguiente vídeo. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo. Yo creo que en todas las parejas hay crisis, y hay a veces que también hay rupturas. Y bueno, pues estoy atravesando un momento de, por decirlo de alguna manera, reflexión con mi pareja, o decirlo de otra manera, he roto con mi pareja. Y no quiero sembrar más, no quiero dar pie a más bolas ni a más historias, porque quiero tener, me gustaría tener una amistad con el padre de mi hija. He podido tener momentos de tensión, incluso con Miria estamos pasando por un momento de alta tensión, somos los dos de sangre caliente, somos los dos muy temperamentales, evidentemente claro que tenemos un tono de voz alto en algunos momentos, porque ha habido capítulos desagradables, y en esos capítulos desagradables pues reacciona una pareja cuando tiene sentimientos. Las parejas que no tienen sentimientos aparece la indiferencia. ¿Y qué ocurre? En nuestro caso ha habido un problema, que este problema se ha televisado, este no es un problema que no puedan tener otros dos millones de parejas en este país, posiblemente dos millones, incluso más, pero ¿qué ocurre? Que se resuelve bajo el mismo techo y en su entorno. El nuestro ha sido televisado y aquí hasta el más tonto llega al último y cuenta la barbaridad más grande. Y en el caso de la ruptura de la que habla Miriam, me parece que me acabo de enterar porque yo creo que lo que hay es una ruptura en estos momentos de comunicación, que hay una ruptura un poco, bueno pues intentando, yo esta mañana por ejemplo me he dado, cuando me he levantado por la mañana, me he dado una ducha de agua fría, mañana me daré otra ducha de agua fría, te la recomiendo Kari, las duchas de agua fría son muy buenas para los calentones y creo que en este periodo de reflexión, sinceramente yo lo único que digo es que esta pareja, creo, porque tiene sentimientos, todavía no se ha dicho la última palabra, no tengo nada más que decir. Emma, solo digo que voy a seguir potenciando el respeto hacia el padre de mi hija y no tengo nada más que decir. Entiendo que es una situación difícil cuando una pareja no está bien y tiene que sentarse en un plató de televisión y estar separados por dos tronos, pero tenéis el apoyo de todo el mundo, toda la comprensión, os lo puedo asegurar. Vamos con el programa además, pienso que el trabajo siempre es positivo para que uno se haga fuerte y se olvide de ciertos momentos amargos y por otro lado como asesores del amor estáis más reales que nunca y vais a poder dar consejos desde la sinceridad, desde el dolor, que quizá a veces es más fácil que desde el amor. Miriam, arriba, pipi.